Estuvimos dos semanas en Manhattan, la ciudad de Nueva York, las chicas en plena capacitación en un summer en la American Academy of Ballet de New York a través de un programa que Minion Furman es la fundadora de Performance Awards, que es un programa coreográfico y metodológico de ballet. Las chicas se perfeccionaron en diferentes disciplinas. En mi caso estuve cursando para certificar como teacher de esta metodología de enseñanza de ballet y esto que decías vos de los exámenes, bueno, después de un cursado durante toda la semana, el examen final para poder certificar. Bueno, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo se dio esta posibilidad? Bueno, ayer contaba también en otra nota que a veces la tecnología es lo que nos acerca a esto y los algoritmos de las redes sociales van haciendo que uno les vaya llegando y el año pasado se hizo, se hacen preselecciones o audiciones en todo el mundo y en lo que es Argentina había toda una gira de audiciones. Nosotros la más cerca que nos quedaba era Paraná, así que en poquito tiempo, porque la verdad es que la encontré muy cerca de la fecha, ellas estuvieron preparando, dijeron que sí al instante que nos llegó la noticia de la audición y se hizo en la ciudad de Paraná en octubre del año pasado. Eso era una clase de ballet donde el director de la academia allá, junto con la coordinadora argentina, la delegada argentina, estuvieron presentes para preseleccionar y brindar un porcentaje de beca para lo que es la capacitación. Aparte, ustedes cuatro de Argentina, ¿fueron más gente o no? Fueron de Argentina, fueron de San Juan, de Santiago del Estero, de Santa Cruz, Tierra del Fuego y después había gente de Sudáfrica, Brasil, de Norteamérica, de Japón, de Italia, de España, muchísimos. ¿Como profe qué significa esto? Creo que es el broche de oro. En mi caso, haciendo carrera desde los cuatro años, es algo que creo que siempre decía o anhelé o imaginé y que muy pocas veces lo visualicé. Así que haberlo alcanzado es como ese broche de oro que uno conoce, se vincula con otros maestros y puede hacerse la pregunta de dónde uno está parado como profesional. Nosotras nos estuvimos perfeccionando en la disciplina de danza clásica todos los días. Empezamos las actividades con clase de técnica clásica y después existían otras disciplinas como el contemporáneo, teatro musical y español, las cuales estuvimos haciendo de lunes a sábados para luego culminar todo este aprendizaje con una gala que era la gala final, la más importante y en ella presentamos distintas coreografías, a su vez en la parte de clásico una presentación, una variación de repertorio y a su vez todas las otras coreografías de las otras disciplinas. Claro, el idioma era todas las clases en inglés, todo el tiempo en inglés, por ahí cuando ibas a comer y eso sí te encontrabas a otros para poder comunicarte con tu idioma y eso, pero eran todas las clases en inglés y por ahí si no sabías muy bien el inglés te costaba entender, pero siempre terminabas entendiendo algo, por lo menos. Claro. Vamos a trabajar acá en el instituto y no sé. ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir con chicas de otros países la experiencia y la danza que ustedes llevaron? Es muy lindo la verdad, cuando llegué yo me hice amiga de Costa Rica y me dice que, bueno, hice una publicación y me dice que allá tengo una casa para cuando quiera ir, así que es muy lindo.